Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo es aceptar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, pinta o de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Pintar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Solo para ti Hoy andas sola en busca de un nuevo amor Que te des un querer, que te diga al oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue, buscando en otra el amor Ay hombre, sé que no quieres saber más que los hombres Y que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre, pinta o de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Te va a bailar Con camallo Ya no llores más por un amor que mal te dejó llorando y sufriendo El amor se va, otro llega a la gota que bajaba subiendo Y no pasarás más la vida, solita y sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre, pinta o de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Pintar en tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Solo para ti